El diputado que vote por ese paquetazo que nos quieren dar a los trabajadores, lo vamos a denunciar públicamente. Esa es solo una de las acciones que la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAN, estará realizando a partir de la próxima semana, como parte del rechazo a la aprobación de alguna propuesta de reforma al sistema de pensiones, como la presentada por el gobierno. A partir del día miércoles van a haber concentraciones, van a haber marchas, y no descartamos a nivel de todas las alcaldías del país, armar una suspensión de carácter laboral, de carácter indefinida. Nadie garantiza que este sistema que tenemos nos va a garantizar un retiro digno, así es que consideramos que es el momento, la hora ha llegado para que toda esa clase trabajadora se incorpore a este esfuerzo. El panorama que le espera a los trabajadores no es muy alentador, de llegar a ser retomado el sistema mixto, dice Castro. Es totalmente irresponsable y no tiene sustento técnico. Lo único que quieren resolver es el problema deficitario. 4.500 millones de dólares, se lo lleva, solo lo prorratea por los tres años que le queda a Cáceres como ministro, prorratea 1.500 millones de dólares y resolvió su problema de déficit presupuestario. Para beneficiar a quienes por años han prestado su servicio a las empresas, ASTRAN ya trabaja en una propuesta, tomando como referencia las perspectivas del trabajador. Número uno, por ejemplo, es la construcción del gran banco social de los trabajadores, un 9% de interés, y un 9% más grande que lo que le están pagando a los mercaderes internacionales ahorita del 7%. ¿Cuánto puede ser la rentabilidad? El doble y el triple de lo que ahorita tenemos. Tanto los partidos políticos como el gobierno han hecho ofrecimiento sobre el sistema de pensiones con miras a mejorarlo, pero hasta el momento aún no ha sido retomada ninguna y se continúa analizando su factibilidad en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.